Se llegó a un convenio en el cual es un 20% de incremento para los empleados de comercio, que se va a hacer efectivo a partir de abril el 10%. En julio será el otro 10%, con una cláusula de gatillo de por medio, que puede abrirse paritaria dentro de los 6 meses, con la posibilidad de volver a discutir sueldos, en base a la inflación que pueda haber en el transcurso de esos meses. Así quedó establecido el acuerdo salarial de los empleados de comercio para este año, un 20% en dos cuotas pagaderas con los meses de abril y de julio. La cifra, que sería menor a la que están reclamando otros sectores sindicales, estaría justificada en los números alcanzados el año anterior, según explicaron los referentes gremiales. Claro, les quiero aclarar algo. Nosotros sacamos en el convenio anterior el incremento que fue superior a todos los demás, fue el 38%. Y en base a eso, nosotros también hicimos un cálculo, hoy por hoy un empleado de comercio gana 14.300 pesos de básico, más la antigüedad y más el presentismo. Entonces vemos también la ecuación esa, que hay maestros en este caso que no ganan ni siquiera 10.000 pesos. Es una problemática para ellos. Y en este caso nosotros, bueno, tratamos de ser prudentes también, no exigir demasiado, porque sabemos que las condiciones no están dadas para eso. Este presente de dificultades que atravesaría el sector del comercio, según explican, habría formado parte también de las evaluaciones efectuadas para la determinación del incremento salarial pactado. Como todo el país, en Tucumán yo creo que tampoco es la excepción. Se siente, se siente, porque más que nada para los empresarios el tema de los incrementos en los alquileres, en el costo laboral que tienen también, pero todo influye sobre, más que nada es el tema de los incrementos en los alquileres, ¿no? ¿Y las caídas de ventas? Y las caídas de ventas también, porque la gente está en un recenso en el que no sabe cuál va a ser la inflación el mes que viene. O sea, todo el mundo está quizás especulando con eso, entonces trata de consumir lo menos posible. ¡Gracias!